Pero volver con un ex por nostalgia o porque le tienes miedo a la soledad, error. Pero ahora, volver con un ex que hace cinco años, por ponerte un ejemplo, no volver con esa persona, por lo que dirán los demás, yo creo que es un error fatal que todo el mundo ha pasado por ahí en algún momento, y negarte a volver con alguien que te gusta, que lo deseas, que te sientes bien, que sabes, que sientes, no sé, porque han hablado, porque son adultos, y crees que en este momento pueden funcionar y te quieres dar esa oportunidad después de unos años, unos meses, no sé, ya curaste, ya pasó el tiempo y ahí la pone el mar, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que ser flexible para con uno mismo, desde el valor y el amor propio, pues vale la pena. Si tú quieres regresar con un ex porque así lo deseas y te sientes bien, la decisión es tuya, no de mamá, no de papá, no del amigo, no del vecino, no de tu terapeuta, no de tu mejor amiga, no. Hay muchas situaciones, muchos por qué, muchos para qué, mucho que uno ha vivido, y entonces la decisión está simplemente en ti, no en lo que diga la familia, ni en lo que digan los amigos. Es importante saber lo que uno quiere, eso también uno lo aprende con los años, por supuesto que sí. Entonces es como que la respuesta siempre, la respuesta de lo que uno quiere está en uno. Dice mi madre que yo canto mal, bueno, mucha gente dice que yo canto mal, pero es que lo disfruto y me relajo, por eso lo sigo haciendo. Mi libro está disponible en Amazon, también está en mi página web lascosasdeingrelucida.com, mis velas también están en lascosasdeingrelucida.com, y los servicios, el sabor de mamita, esa comida que ya me tienen haciendo dieta, pero que hoy me como todos los días, carnes, tengo que cambiar ese bane, porque ahora toda la especialidad es carnes, arroces y potas. Mi amor, para chuparse los dedos, ese es el número de teléfono y su cuenta de Instagram. Yo soy Ingrid Lucía, sí, ya lo dije. Por hoy me despido, nos encontramos todos los días, a toda hora, por mis redes sociales, pero en vivo los miércoles a esta misma hora, a las 9 de la noche, los quiero. Y nos encontramos la próxima semana.